Una pareja fue privada de la vida a balazos en una vivienda de la colonia Ejército Mexicano, ubicada al oriente de esta ciudad de Uruapan. Contactos policíacos mencionaron a esta redacción, que se presume que el asunto podría estar relacionado con los ajustes de cuentas entre grupos delictivos rivales. El suceso fue el pasado miércoles en un inmueble que está en la privada de Enrique Álvarez. Al lugar irrumpieron unos pistoleros que al tener en la mira a las víctimas, les dispararon en repetidas ocasiones y a mansalva para enseguida darse a la fuga. Al escuchar las detonaciones, los vecinos de la zona llamaron a la policía. Al llegar al sitio, los efectivos de seguridad pública confirmaron que el tema se había tratado de un doble homicidio y acordonaron el perímetro para resguardar los indicios, además de solicitar el apoyo de los expertos de la Fiscalía Regional de Uruapan, quienes al arribar se encargaron de las actuaciones con relación al tema. Concluidas las diligencias, los fallecidos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de los estudios respectivos. Las identidades de las víctimas no fueron reveladas por los guardianes del orden. Los agentes policíacos buscaron a los responsables del evento criminal. Sin embargo, no hubo resultados positivos en su localización, informó PAR 113, Los Más Cervantes.